Llegué acá al metro de Bosa y llegué a hacer mi mercado, no hay ni fila, no hay congestión, no hay nada muy bueno, todo barato y deberían de todos también venir a las partes más sólidas donde no haya tanta multitud de gente, congestión de gente, que eso es lo ideal y es lo que me parece bueno. Llegué aquí en un metro de Atalayas y ha sido súper fácil el mercado porque no está tan congestionado, no me tocó a cortino. Estamos en el metro de Alquería de la unidad de 68 con 38. Estamos en el metro de 68 con Venecia. Habilitaron todas las tiendas de Bogotá del 17 más la tienda de Soacha, de manera que tenemos en total 18 tiendas para atender a todos los beneficios de los bonos. Se creó una logística especial de distribución para el reabastecimiento de las tiendas. Entendemos que la redención de los bonos aumenta el flujo en las tiendas y eso implica que tenemos que tener un sistema de reabastecimiento más eficiente. Con el bono pues me ha parecido muy bueno porque uno puede escoger lo que quiera, verdura, fruta, carne, pollo, lo que quiera llevar. Ya sé, pues chévere, bien, hay mucho producto por llevar. Pues sí, feliz, claro, sí, pues es una ayuda que a uno nos sirve mucho, nos beneficia mucho. Va avanzando de manera muy importante. Tenemos que entregar 85 mil bonos canjeables por alimentos para los distintos programas de integración social. Infancia en todos sus programas, discapacidad, inseguridad alimentaria y algo muy importante y novedoso a los 36 mil usuarios de los comedores comunitarios que aún está el proceso de selección en curso. Para hacer efectivos sus bonos y comprar los productos que hacen parte de la canasta básica familiar, las personas podrán acercarse a los almacenes Jumbo, Carrera 30, 20 de Julio, Soacha, Calle 80, Suba, Titán Plaza, Ayuelos, Santa Fe, Boulevard Niza, Calle 170 y Plaza Central. Almacenes Metro, Bosa, Autopista Sur, Banderas, Tintalito, Fontibón, San Cayetano y Alquería. Es importante que los y las beneficiarias cuando vayan a canjear sus bonos tengan en cuenta los productos que pueden incluir en su canasta básica familiar, alimentos que beneficien su salud.